Los rivales, pero sobre todo, una vez más, la garra del tigre se impuso. Hay que decir que crédito a los leones del escogido, un gran rival, los dos veces campeones, juegos cerrados, batallados, varios de ellos por una carrera, o sea, ese equipo compitió hasta el final y demostró un placer y vergüenza, y eso hay que reconocerlo porque al final el mejor espectáculo, el gran ganador es el béisbol invernal. Así que crédito a ellos y a los liceístas, Rubén Comanazami, que están desde el primer día, profesor Nova, pero del primer día de sus vidas, porque usted nace liceísta y se mantiene a través del tiempo. Hay que decirle a usted que toda su vida lo ha sido, pues ahora recibe un momento de gloria. Licei no ganaba desde 2008-2009, las grandes organizaciones saben hacer eso, pero Licei sin duda es una de ellas, retomó el camino, hizo los ajustes, y una vez más, por las penas anteriores, usted recibe ahora este campeonato de gloria y jugadores. Así que celébrelo donde quiera que usted esté, por la mesura de rigor, gócelo, y usted puede decir lo que Licei es el campeón y su corona número 21. Una gran victoria que se decide en el séptimo de la suerte, en el séptimo de la suerte cuando Feliciano atrapa el batazo, Bonifacio atrapa el batazo de Feliciano, y luego conecta el indiscutible que le dio la victoria, o el margen al equipo de los Tigres de Licei. No hay duda de que ha sido un partido digno de una conclusión de una serie final. Hay que decir, Comarazami, que ganó Luford en las votaciones para el premio del jugador más valioso, y los colegas presentes aquí en el palco de presa, así que Luford seleccionó el más valioso, atención a nuestros hermanos de los medios, Luford ganó el más valioso, y entonces ahí está la fiesta en el Clubhouse de los Tires de Licei, celebrando la abstención de la Copa BHD Béisbol Invernal. Para nosotros la verdad es que significa un regreso a una época pretérita de nosotros trabajando aquí con los Tigres, porque hemos ganado ya muchos campeonatos, pero no hay duda de que representa un aliento para la nueva generación de liceístas de obtener una victoria en Buenos Aires frente a un adversario que luchó hasta lo último para retener la corona, y que el Licei demostró el carácter con su dirigencia, con los cambios que hubo que hacer, con la energía necesaria en los momentos indiscutiblemente que fue necesario imponer esa energía, y no hay duda de que hemos logrado al final coronar todo ese espectáculo, todo con este gran partido. Sí señor, así que a Manuel Elías Acta Peña, gerente de los Tires de Licei, su equipo de trabajo, Druf, Carlos José Lugo, Ulises, todos los muchachos allá, Tiburcio, Fernando José Ravelo, la gerencia azul, su plana mayor, sus dueños, la directiva, perdón, del conjunto azul, el gran esfuerzo logrado, Ángel Santana, pues disfruten esta corona obtenida, todo el esfuerzo es una temporada, y desde el primer día, la meta de la iglesia. ¡Gracias! 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 que nos sigue en todas las latitudes del mundo, en China, donde actualmente es de día, y nos están siguiendo en Tailandia, en Indonesia, en Australia, todos los dominicanos que han estado en contacto con nosotros en este momento, en España, en Francia, la gente del mofongo en España, los que nos estaban reportando la transmisión, en los Estados Unidos, sobre todo, la gran comunidad dominicana, en los Estados Unidos, siguiendo esta transmisión, saludo a todos ellos, disfruten una vez más, de lo que es el pasatiempo nacional dominicano, que sigue siendo, independientemente del triunfo de los tígros de Licea, la gran fiesta del invierno, del final del invierno de nuestro país. Eso es así, así que en Nueva York, muchos dominicanos están escribiendo también, atención, Rafael Loewenki, yo sé que usted está brincando en estos momentos, como muchas personas que difícilmente hoy consigan el sueño, como a la Sami, pero que lo hagan con calma, con mesura, y mírelo ahí, mire cómo están, son niños, sin duda que son niños en estos momentos, en pleno recreo, pero el que gana es el que goza. Ese es el camerino de los tígros de Licea y donde acabamos de ver, por lo menos yo vi que Maniaca estaba por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Y Maniaca, no hay duda, es que fue un hombre que desde el principio mantuvo una actitud ecuánime, paciente, como el profesional consumado que es Mani, de tratar de que las cosas no se fueran de control. Un saludo a Mani Guerrero, que trabajó también con este equipo de los tígros del Licea en la temporada regular. El hombre que lo clasificó. Un saludo también para José Antonio Hoffman en su regreso, la forma como pacientemente pudo también sostener el estandarte del equipo de los tígros del Licea a través de todos estos últimos días. No hay duda de que todos nos sentimos altamente satisfechos de haber participado de una u otra manera en la constitución de este triunfo número 21 en la gran cadena de triunfos obtenidos por el equipo de los tígros del Licea. Mira dónde está Emil Rodgers. Sí, él estaba en la cueva. Está celebrando ahí también. Pero él estaba viendo el juego, sí, él estaba ahí empujando a su equipo. Leonis Martín también está por ahí. Está Jurisón Profar también, están ahí brincando y celebrando. Vista tanto en el terreno, ahí está. Ahí estaba Leonis, ahí está Mani, por ahí. Leonis Martín había dicho que queríamos darse la tarima. Vemos a Enrique y Ravelo. Ahí está el último lanzamiento de esta temporada. El ponche de Juan Carlos Cruz. Y el comienzo de la celebración de los tígros del Licea. Señores, no hay duda de que ha sido una gran temporada coronada por el éxito. Todos los equipos han batallado desde el comienzo para hacer de este gran premio dedicado y memoria a Miguel, el pasado presidente de los tígros del Licea. Que era, perdóname que lo interrumpa, era el presidente del equipo en el 98-99. La última vez que se enfrentaron con el escogido. Y eso nos permite a nosotros eso. Gracias.